Arroz y 7 monedas y atraerás dinero rápidamente. Hoy te comparto un ritual fabuloso para llamar a la abundancia, la prosperidad, la buena suerte, el éxito y el dinero. Ya sea que lo necesites o quieras simplemente multiplicarlo o que llegue a vos en forma de infinitas bendiciones. Para pagar facturas, deudas, préstamos, para tener ese viaje esperado, para que aumenten los clientes, este poderoso amuleto te va a ayudar para que el dinero fluya hacia vos en forma de infinitas oportunidades. Antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal si no lo estás y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos videos e información muy útil para vos, para tu crecimiento espiritual y personal. Los materiales que vas a necesitar son un frasco que puede ser nuevo, que lo puedes comprar en un bazar o supermercado, o usado de cualquier conserva o producto que tengas, lo lavas bien, lo secas y lo guardas para este trabajo. Y los dos elementos fundamentales son siete monedas que pueden ser de igual o distinta denominación o valor que se tienen que encontrar en circulación en este momento. Es decir, que con ellas en este momento puedes salir a comprar. Iguales o distintas. Además, vas a necesitar un puñado de arroz Arroz cualquiera, el que tengas en tu casa Arroz crudo El arroz es símbolo de abundancia y prosperidad Y las monedas son siete ya que siete es el número mágico de la espiritualidad Junto con el arroz vamos a llamar a ese dinero Empezamos a preparar el trabajo tomando las monedas ya sea de a una, de a varias o todas juntas La colocás en cualquiera de tus manos y las vas a empezar a frotar enviándoles toda tu energía y dándole tu intención mientras visualizas a ese dinero llegar Puedes hacer en este momento afirmaciones Por ejemplo, yo soy prosperidad Yo soy abundancia Yo soy rica Yo soy millonario Yo soy el éxito Yo soy salud Yo soy fuerte El dinero llega a mí en forma de infinitas bendiciones Yo merezco el dinero que tengo Yo soy agradecida Podés hacer la cantidad de afirmaciones que quieras También podés frotar las monedas de a una, de a varias o todas juntas Es importante que le pongas emoción y sentimiento Es decir, ya visualizate con ese dinero en tus manos Una vez que terminás vamos a abrir el recipiente Y vamos a colocar las monedas dentro de él Las podés colocar todas juntas O separadas Mientras dices con fuerza esta frase Que si querés, te invito a escribirla en los comentarios Metal de fuerza y calor Multiplica aquí tu valor Metal de fuerza y calor Multiplica aquí tu valor Metal de fuerza y calor Multiplica aquí tu valor Metal de fuerza y calor Multiplica aquí tu valor Ahora vas a tomar el arroz Un puñado de arroz con cualquiera de tus manos Y visualizando a ese dinero llegar Lo vas a colocar dentro del frasco Diciendo las siguientes palabras Como estos granos de arroz Mi dinero se multiplica Cerramos el frasco Y ya tenés listo tu llamador del dinero Te enseño cómo usarlo Tomando el llamador del dinero entre tus manos Lo vas a hacer sonar Es importante ahora Que con fuerza, fe Y en voz alta si es posible Digas Dinero suena y resuena como las campanas Para que venga el dinero a mí Semana tras semana Aquí te lo escribo Y te invito a escribirlo también en los comentarios Para que ese dinero no pare de llegar a vos Cada vez que necesites dinero Cada vez que necesites dinero Quieras que se multiplique A traer la buena suerte La fortuna El éxito O que haya más abundancia y prosperidad Te invito a repetir con fuerza Esta frase mágica Dinero suena y resuena como las campanas Para que venga el dinero a mí Semana tras semana Para darle más fuerza Te invito a escribirlo en los comentarios Este llamador del dinero lo podés guardar Colocar en cualquier lugar de tu casa O de tu negocio Recordá que es importante ser constante Para llamar al dinero Es decir, para activar este flujo de energía Cada tanto Puede ser todos los días Día por medio Una vez por semana Acordate de moverlo Hacerlo sonar Y decir con fuerza Y en voz alta Las palabras que te enseñé Podés colocar este llamador del dinero En cualquier lugar de tu casa O de tu hogar Si ves que pasa el tiempo Y en algún momento El arroz se pone feo Cambia de color Tiene moho O sentís que lo querés cambiar Lo que vas a hacer Es repetir todo este trabajo Por uno nuevo Para eso vas a tomar las monedas Las vas a lavar Y las vas a poner en circulación Es decir, con ellas vas a poder comprar Alimento O parte de este Por ejemplo Pan, verdura, fruta, carne O demás El arroz lo tirás a la naturaleza Es decir, a un parque Jardín Debajo de un árbol frondoso O en una maceta Y el frasco lo lavas bien Con agua Con jabón Con detergente Y ya lo tenés listo Para repetir este ritual O para otros rituales O hechizos Si no se pone feo Lo podés conservar El tiempo que vos quieras Ya que ninguno De estos materiales Las monedas Y el arroz Se echan a perder De manera opcional Y solo si querés Le podés colocar Para este llamador Del dinero Una cinta En mi caso Le voy a colocar Una cinta De color dorada Símbolo Del dinero La prosperidad La abundancia Si querés Le podés colocar Una cinta De color rojo Como protección O también Podés colocarle Una cinta De color violeta O lila Que sirve Para transmutar Todo atillo negativo En algo positivo La cinta Es opcional Espero que te haya gustado Este ritual Que lo puedas poner En práctica Si es así Te invito A darle like Al video A comentar A compartir Para que este canal Pueda llegar a más personas Y les sea útil También te invito A suscribirte A mi canal Para que te lleguen Nuevos videos E información Que te pueden ayudar A seguir prosperando En muchos aspectos De tu vida Muchas gracias Por estar ahí Bendiciones Infinitas Y te espero Como siempre En el próximo video Gracias 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 Sos muy importante Para mí